Uno de los pocos lugares con comida china decente. ¡Déjenme si ya habías escuchado esta antes! ¡Déjenme! ¡Ya lo tenía todo planeado! ¡Perfecto! ¡Zuka! ¡Zuka! ¡Este es! ¡Eso fue terrible! ¡Esto ayudará! ¡Esto te gustará! ¡Gracias! 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 Aquí estoy Voy por todos ustedes ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gale, tomo hall! ¡Es la fecha de entrada perfecto! ¡Tomen esto! ¡Aquí! 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 ¡Sánate! Gracias ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Sólo dejaré esto aquí! ¡Ya, super! ¡El cazador coloca la trampa para su presa! ¡Sólo dejaré! ¡Nunca el trañemiga! ¡No hemos hecho... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!